Muy buenas damas y caballeros, soy CrimsonRedknight y hoy estamos una vez más en mi mundo de pruebas para enseñaros un nuevo video tutorial. Es bastante simple, la verdad, va a ser bastante cortito y lo que os voy a enseñar es hacer estas cuatro pistas, que son de menor a mayor, son la pista de super lentitud, como la he llamado yo, la pista de lentitud, la pista de velocidad y la pista de super velocidad. Y vamos a comprobar por qué se llama esta por ejemplo super lentitud. Veis que voy excesivamente lento, muy muy lento. Lento pero hasta decir basta. Tardaríamos una eternidad en llegar al final, sin embargo con esta de lentitud iríamos bastante más rápido que la de super lentitud, como podéis ver. Luego tendríamos la de velocidad, que si corréis pues vais bastante rápido, porque el cielo y tal. Pero también podemos hacer lo siguiente. Voy a quitar el gamemode porque si no al darle muchas veces al espacio vuelo, porque soy así. Y si vamos saltando, estaréis escuchando como presiono la tecla de espacio cuando entro a la pista, pues iréis bastante más rápido. Y esta pues es muchísimo más rápida todavía. Al tener menos espacio al que dar el golpe en la cabeza, gracias a estas, que no me colgamos la mano ahora mismo. 1. Gracias a las trampillas. Ostras, ¿por qué no me esblea ese nombre tan cute? En fin, pues gracias a las trampillas podemos ir bastante más rápido al saltar que con el... ¿Qué demonios? Que con el hielo a secas. Y ahora os voy a enseñar cómo se hacen estas cositas, ¿vale? Vamos a coger esto y las usamos. Para hacer la pista de super lentitud, pues es bastante simple. Voy a bajar los sonidos. Dejadme un segundito. Y la de super lentitud es probablemente la más rara. que se necesita... Hielo. Lo ponemos en la parte de abajo. Así. Y arena de almas encima del hielo. Así. Así. Y ahora veis que voy excesivamente lento. Pero lento o vamos, ¿eh? Luego la de lentitud es poniendo arena de almas sin más. No poner el hielo. Simplemente la arena de almas. Veis que es más rápida. Sin embargo, si entramos aquí, pues muchísimo más lento. Vale. Pues la de hielo es con hielo a secas. Si estáis oyendo ruidos de fondo, es mi perra que está jugando con un hueso. Sin más. Voy a bajar un poco el sonido del micro. Para que no lo digáis tanto. Tampoco. Pero es ella la que está mordiscando ahí. Así que seguro que la veis igualmente. Pero bueno. Es lo que tiene de ver un perro. Me lo voy a dejar ahí encerrado en la calle. Encima con el viento que ha hecho últimamente. Y esta, pues es igual que la de la otra. Con hielo a secas. Así. Y poniendo las trampillas, yo recomiendo ponerlas aquí. Bueno, tenemos que poner el muro puesto. Así. Así. Me recomiendo ponerlas aquí. Porque si os ponemos aquí. Una vez que pongamos. Os lo voy a enseñar. Una vez que pongamos el techo. Así. Una vez que pongamos un techo. Como puede ser este mismo. Así. Con esto ya me vale. No vais a poder entrar. Al menos que lo quitéis. Y para no estar quitándolo y poniéndolo. Pues simplemente entráis sin más. Y ya está. Y estas dos son las que mejor funcionan. Si queréis. Por ejemplo. Esto lo podemos juntar con el tutorial de los portales al Nether. Unir los portales al Nether. O unir portales de la tierra. Para que estén más cerca en el Nether. Y lo podéis usar para eso. Para ir de un portal a otro. Muy rápidamente. Es bastante eficaz. Y os voy a enseñar. Así que lo veáis. Como bajan las coordenadas. Así que está detrás las coordenadas. Para ver cómo bajan. Habéis visto la Zeta. Que ha pasado nada. Vamos. Sin embargo si vamos por aquí, tardamos un poco más, me acabo en los slimes, si vamos por aquí pues vamos lentos, incluso corriendo vamos lentos, saltando ya pues vamos un poco más rápido vale pero incluso así. Uy es verdad que estoy sin que me mueve, digo porque me pega esto ahora. Y aquí bueno pues esto es ya el colmo, podemos ir más rápido saltando pero incluso así. Esto es útil a mi modo de ver si queréis hacer una trampa de mobs, porque como vosotros tenéis la capacidad de saltar pues podéis entrar por aquí, que los mobs entren dentro de esta zona y podéis dejarles aquí encerrados, por ejemplo a los aldeanos zombie, para humanizarles de nuevo, podéis utilizar esta trampa, lo único que tendréis que hacer luego es, la verdad es que no mucho, porque si hacéis así, 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 no, como era, así, bueno no veis uno que sale, pero era una forma que te quedabas enganchado aquí para siempre, creo que era así, podría ser, perfecto, podéis hacerlo así, que en esta parte no haya nada, si lo pones así, sales, no, podríais hacer así y los zombies se quedarían aquí enganchados ya para siempre, sin embargo si lo abrís, no, lo podéis pasar tampoco, lo único que esto lo tendréis que hacer con pistones, por ejemplo, que los empujasen hacia acá, para cerrar, para que podáis pasar, y le deis al botón y esto se abra, así, y quedarse esto así, que os puedo enseñar a hacerlo de un momentito, y así ya tenemos aquí un mini doble tutorial, tatatatatata, donde están mis pistoncitos, pegajositos, aquí, es este, ¿no? sí, y ahí como podéis ver tengo la es la granja esta del otro tutorial que hicimos, ya están los slimes tocando las narices y esto pues simplemente lo podemos unir en el mismo punto y ya está, lo ponimos aquí, aunque aquí gastemos más redstone, pero es para hacer una prueba, no me importa gastar la red simplemente es para que lo veáis tatatatatata, tatatata, muy bien un bravo por mí así y bueno, claro, tendríamos que poner la palanca, ¿vale? también podéis hacerlo con botones, pero eso sería ya rizar más el rizo así podríais pasar y así no podríamos pasar y así podemos hacer una trampa para los zombies, aldeanos, o para lo que queráis vosotros cualquier cosa que se os ocurra, la verdad y esto, bueno, pues simplemente ya sabéis colocáis esto a la entrada no ponéis nada no ponéis las trampillas porque ya sabéis que si ponéis las trampillas fuera pues no podéis entrar o es si las abrís ya si podéis entrar perfectamente pero si no pues nada tachán ¿no, pero eso si es que sí que se puede bajar, ¿no? sí, claro porque si no también igual se podría hacer una trampa de esas y eso es todo ya os he enseñado también la propiedad de la soul sand de crear trampas en zonas básicamente es esto para que lo veáis más claro básicamente lo que tendríais que hacer es esto con esto ya lo podréis pasar por la puerta o sea que si hacéis así una murallita podéis hacer una trampa perfecta para algún majete que quiera entrar a la zona se quede encerrado para siempre y voy a probar una última cosa ya que estoy aquí que no la he probado jamás y es a poner alfombras encima de la... vale sí anula el efecto digo igual es capaz de ponerlo y te sirve también para la soul sand pero no anula el efecto que por cierto podéis hacer esto ya que estamos no tiene nada que ver con este tutorial pero yo os lo enseño igualmente porque igual os sirve tachán cuando ponéis un bloque de piedra luminosa o glowstone como queréis llamarlo y le tapáis con la alfombra sigue iluminando esto puede servir para vuestras casitas para que tengáis las zonas totalmente iluminadas sin tener que poner antorchas ni nada así que bueno chicos espero que os haya gustado este tutorial sobre... bueno este mini tutorial sobre las pistas de velocidad que son de diferentes velocidades así fuera a tomar por saco mobs eh fuera de mi propiedad bueno eso espero que os haya gustado este mini tutorial sobre las pistas de velocidad super velocidad lentitud y super lentitud y estos pequeños extras que se hayan ido sobre la trampa de de la soul sand aquí está y a ver que ya no podemos salir y sobre bueno eso la verdad no es lo único y sobre este detallito de la glowstone que es bastante útil lo descubrí hace tiempo y lo he estado usando en mis casas y está bastante bien la verdad así que bueno os lo he dicho espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta favoritos suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis que podéis comentar o compartir o pedirme tutoriales lo que queráis y bueno chicos un saludo a todos y adiós